Amor volví a nacer Cuando te vi creer en mi Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte no darte por vencida El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me distes perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol Y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida Porque me diste perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así Sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Pasamos huracanes y soplaron vientos Y tú pusiste tu confianza en Dios Antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan Puso un nuevo plan, plan En tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan Dicen que la casa edifica la sabia Y el enemigo por más que tiró su labia perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó y así sin merecer Dios Cambió mi plan porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó a mí Porque el odio produce más odio Pero el amor cubre las faltas Díselo guays Funky ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina